Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual te estaré hablando sobre lo que va a suceder en este próximo capítulo de esta tu telenovela favorita Corona de lágrimas segunda temporada Capítulo en el que miraremos muchas cosas interesantes las cuales no te puedes perder por nada del mundo Pues bien, lo que miraremos en este próximo capítulo de esta tu telenovela favorita Corona de lágrimas segunda temporada Será como Olga le va a regresar a refugio la custodia de Petita Pues Olga se dará cuenta que Petita estando cerca de ella y de Rómulo, padre de Olga, Petita corre demasiado peligro Entonces pues Olga si se preocupa por Petita y esta hará todo lo posible con tal que de que Petita se encuentre en un lugar seguro Aunque pues a Olga le cueste la reputación y le cueste muchos problemas por enfrentar Entonces la mejor decisión que Olga estará tomando es regresarle a refugio la custodia por así decirlo de Petita Así que este próximo capítulo será bastante interesante Recuerda suscribirte a este canal tu telenovela día a día si es que este video fue de tu agrado Que tengas una excelente noche y nos estaremos viendo muy pronto en un próximo video Hasta pronto